¡Suscríbete al canal! Los saludo desde la avenida Las Palmas. Desde el día viernes y hasta el día de hoy, por las vías nacionales del área metropolitana, se han movilizado 300.000 vehículos. Ha habido un saldo de 37 siniestros viales, los cuales han dejado 10 lesionados y 6 personas fallecidas. Tres de estas perdieron la vida a la vía Urabá. En este momento yo los saludo con el capitán Jorge Rodríguez. Él es el jefe de tránsito y transporte del área metropolitana. Cuéntenos, Capital, ¿cuál fue esa preparación que ustedes han tenido para las 5 vías que dan acceso al área metropolitana? Bueno, muy buenas tardes para todos. En este momento tenemos un control de acceso en las 5 vías principales nacionales que ingresan al área metropolitana. Están en este momento en condiciones óptimas las vías para que la utilicen. La recomendación principal es preservar las normas de seguridad, no adelantar en curva. Si consumió licor, no conduzca, evite eso. Capital, muchísimas gracias. Pese a las preparaciones que el departamento y el sector turismo realizaron, los antioqueños prefieren salir a otras partes del país, incluso del exterior. Por las buenas ofertas de etiquetes que tuvo Miami, fue el destino preferido de los antioqueños. Antioquia es un destino turístico religioso por excelencia. De allí que las zonas más visitadas en estas fechas, según la Policía de Tránsito, son el suroeste por Jerico y occidente por Santa Fe de Antioquia. Pese a estos destinos, Fenalco afirma que los antioqueños prefieren ir a otros lugares. Presenta más un turismo emisivo, que quiere decir que salimos mucho más al resto del país o del exterior. Buscando ser competitivos, las autoridades antioqueñas se unieron para ofrecer otras opciones de turismo, como el ecológico. E igualmente un turismo de comercio con unas ofertas extraordinarias, con descuentos, promociones, y creemos que vamos a tener una muy buena presencia de visitantes del resto del país y aún del exterior. Hasta el momento, por la vía que lleva a Santa Fe de Antioquia, durante esta semana mayor, se han movilizado 42 mil vehículos diariamente. Compañeros televidentes, esta fue toda la información. Yo me despido con un poco de lluvia desde aquí, desde Las Palmas. Para las personas que vayan a viajar hacia el oriente antioqueño, la recomendación es que tengan prudencia con la velocidad. Compañeros, que tengan una feliz tarde, continúen con más información en estudio. Así es, Daniela, está lloviendo mucha prudencia en las carreteras. A esta hora vamos a la terminal del norte de Medellín, donde en este primer día del puente festivo de Semana Santa, escuchen esto, han llegado cerca de 204 mil pasajeros y, linda, han salido 408 mil viajeros. Así es, Luis Horacio, también se ha movilizado por las terminales hasta hoy, más de 48 mil vehículos. Saludamos a la periodista Andrea Hoyos. Andrea, buenas tardes, ¿y cuál es el panorama en este momento? Compañeros en el estudio y televidentes, muy buenas tardes. Hasta ahora se registra una gran afluencia de viajeros acá en las instalaciones de la terminal de transportes del norte, desde donde los saludo a esta hora. Y precisamente vamos a mostrar un poco el panorama que se vive en este momento. Y es que cientos de viajeros están haciendo largas filas para tratar de conseguir un pasaje para desplazarse hasta sus lugares de destino. No, pero precisamente vamos a hablar con Carolina Gil, ella es la subgerente encargada de Terminales Medellín. Carolina, bienvenida a Tel Antioquia Noticias y cuéntanos, por favor, ¿cómo avanza este plan Éxodo? ¿Cuántas personas, cuántos pasajeros se han movilizado por las terminales? Bueno, a través de Terminales Medellín hemos movilizado a más de 570 mil pasajeros entre la terminal del norte y la terminal del sur. El plan Éxodo avanza en completo orden, completa normalidad y total presencia de las autoridades. Bueno, cuéntanos, por favor, ¿cuáles son esas principales recomendaciones para todos los viajeros? Fundamental que lleguen con tiempo a la terminal, les recomendamos que lleguen con dos horas de anticipación para que realicen las pruebas del viaje. También siempre cuidar los menores de edad, los equipajes y demás. Carolina, muchísimas gracias por acompañarnos acá en Tel Antioquia Noticias. Yo también les quiero contar que cerca de 280 mil personas espera que se movilicen por los aeropuertos de Antioquia. La policía también ha desplegado todo un operativo para garantizar la seguridad en todo el departamento, con cerca de 20 puestos de control. Al igual, acá también en la terminal, pues los policías han estado repartiendo una serie de volantes con las principales recomendaciones para que las personas, los viajeros, no pierdan sus objetos personales, sus bolsos, sus celulares. Esta es toda la información que nosotros les tenemos desde acá, desde la terminal del norte, pero continúen ustedes en estudio con más información. Muy buenas tardes. Gracias.